Gracias, buenas tardes. Es por esto que Abel Martínez dice que de ganar la presidencia declarará en estado de emergencia la agricultura en los primeros 100 días de su gobierno. La cancelación indiscriminada de más de 700 técnicos agropecuarios debilitó la vigilancia sanitaria y resultó en la entrada al país de la peste porcina africana. El candidato presidencial del partido de la Estrella Amarilla criticó el abandono que según él tiene sumido el gobierno del PRM a los productores agropecuarios. Castiga sin piedad la producción local poniendo en riesgo la seguridad alimentaria y nuestra soberanía. Hoy presentó al país ocho puntos que conforman un plan para transformar y rescatar el sector agrícola. De forma gratuita cada año prepararemos un millón de tareas de tierra. Además de manera permanente y acorde a la temporada estaremos dando semillas y material de siembra de alta calidad. Dijo que financiará a través del banco agrícola 4 mil millones de dólares para ser prestados a los productores. Ampliaremos la cobertura del seguro agropecuario incluyendo el seguro paramétrico y del ingreso al productor en eventos climáticos, entrada de nuevas plagas. Abel tiene contemplado en su programa de gobierno la construcción del Mercasantiago para garantizar la distribución con eficiencia y almacenamiento de los productos. Es todo, retorno contigo. Gracias Ramón Peguero por este reporte.